¡Hola! ¿Cómo están? Soy Josabeth Karchi y le agradezco a WBQ Radio y a los chicos de Japan y Pop, por cierto, por invitarme hoy y les invito a escuchar este programa los sábados y también a verlo y pues a través de 102.1 WBQ Radio y en sus redes sociales.